Mi nombre es Miss Alejandra. Sí, mi nombre es Miss Alejandra. My name is Miss Alejandra. Hmm, ¿cómo te llamas tú? What's your name? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas, cómo te llamas, cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas, cómo te llamas, cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas, cómo te llamas, cómo te llamas tú? ¿Y cómo te llamas, cómo te llamas, cómo te llamas tú? Se llama Liana, Nico. Se llama Liana, Nico. Digan hola Liana, Nico. Hola. Se llama Martina Rose Martina Rose Hola Martina, Rose Pueden decir hola Martina, Rose Hola Se llama Mariano Se llama Mariano Se llama Mariano, Mariano Hola Mariano, hola Digan hola Mariano Hola Se llama Violet Se llama Violet Se llama Violet Violet Hola Violet Digan hola Violet Hola Violet Hola Se llama Aelia Camila Aelia, Camila Aelia, Camila Hola a Elia Camila, hola Se llama a Elia, hola a Elia Camila Se llama Maribel, se llama Maribel Se llama Maribel, hola Maribel, hola Digan hola Maribel Se llama Amira, se llama Amira Se llama Amira, Amira Hola Amira, hola Digan hola Amira, hola Se llama Elena, se llama Elena Se llama Elena, Elena Hola Elena, hola Hola Elena Se llama Elisa, se llama Elisa Se llama Elisa, Elisa Hola, Elisa Hola, hola Se llama Emiliano Se llama Emiliano Se llama Emiliano Hola, Emiliano Hola, digan hola, Emiliano Hola Se llama Julieta Se llama Julieta Se llama Julieta Julieta Hola, Julieta Hola, Julieta Digan hola, Julieta Se llama Alexander Se llama Alexander Se llama Alexander Alexander Hola, Alexander Hola, digan hola, Alexander Hola Ella se llama Penelope, se llama Penelope, se llama Penelope, Penelope. Hola Penelope, hola, hola Penelope, digan hola Penelope, hola. Se llama Allie, se llama Allie, se llama Allie, Alli, Alli Hola Alli Digan hola Alli Yey